Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones... Ha sido un día muy caluroso, me parece que fue el lunes, entró de nuevo una masa de aire cálido subtropical, con temperaturas que creo que en un aro alcanzaron los 26 grados, una anomalía térmica en temperaturas máximas de entre 8 y 10 grados, que se ha mantenido prácticamente toda la semana, hasta hoy o hasta ayer por la tarde, que nos ha entrado un frente, acompañado de vientos del noroeste, que han hecho que las temperaturas bajen un poquito. Incluso ayer hubo algún núcleo tormentoso con rayos y todo, tuvimos, porque también es cierto que vamos avanzando en temporada y se nota ya ese tiempo más primavera. Ahora tenemos un frente que ya te digo que nos está dejando esta nubosidad, algunas precipitaciones débiles y que las temperaturas bajen un poquito. Bueno, todos tenemos claro, creo que todos estamos concienciados de que este próximo fin de semana es un fin de semana que tenemos que quedarnos en casa y las noticias que he oído es que el tiempo va a acompañar en este objetivo. Bueno, un poquito de todo. Después del paso de este frente, mañana se va a quedar un día buenísimo, primaveral, pues si no salimos a la calle, pues podemos salir a la terraza, tomar un poquito el sol o abrir las ventanas por lo menos. Mañana va a hacer buen tiempo, ya te digo, tras el paso del frente, con poquita nubosidad, con sol. Y sí que se parece que se complican más las cosas a partir de la segunda mitad del domingo, con la entrada de una vaguada de aire frío en capas altas, aire muy inestable, que viene acompañado un frente, un frente bastante activo, que lo que va a hacer es que a lo largo del domingo los cielos se cubran, precipite y sobre todo tarde, noche, madrugada de lunes, incluso el lunes va a ser un día muy inestable, muy revuelto con precipitaciones que pueden ser abundantes, incluso con la vuelta de la nieve a cotas relativamente bajas. ¿Ahora que se van a cerrar las estaciones de aquí? Pues no me digas nada, pero bueno, hay que mirar todo positivo, reservas de agua para el verano, ¿no? Sí, desde luego, o sea, cambio brusco ya, segunda mitad del domingo y este cambio ya se va a ir consolidando durante la semana que viene. Bueno, ya te digo que ese cambio se nota mucho el lunes, que va a ser el día más revuelto de toda la semana, a lo largo del martes irá mejorando y ya después se nos quedará un tiempo primaveral, pues con intervalos de nubes y claros, alguna precipitación, pero ya dentro de un ambiente propio de la época. Bueno, pues el viernes que viene a ver si tenemos mejores noticias de todo lo demás y podemos volver a hablar del tiempo, estar más centrados en lo que solemos, estar centrados estos viernes. Pues seguro que sí, seguro. José, muchas gracias por haber venido hasta en estas circunstancias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.